Buenas tardes, mi nombre es Juliana Matilde Millón Flores, mi negocio es de esta pequeña pulpería, vendo productos por encargo, ropa, abanico, licuadora, lo que me encargan, también esta pequeña pulpería, vendo cerdo, pues a mí me dieron, gracias a Dios, yo empecé trabajando con un poquito de dinero, pero gracias a Juan Denis que me he superado, me he ido superando poco a poco, he invertido más, un poquito se ha agrandecido más la pulpería, y mi marido trabaja en un supermercado y él me ayuda a aportar para mi gasto y para que sigamos creciendo. ¿Cuántos niños tiene usted? Dos. ¿Qué edades tienen? Cinco años y dos años. ¿Cuántos años tiene el negocio? Cinco años. ¿Cuáles son sus metas? Pues mi meta, si Dios quiere, es seguir adelante luchando, que el negocio agrande más, y que gracias a Fodenik, y gracias a Fodenik que me han apoyado con los créditos. ¿Y en qué considera que le ha beneficiado el microcrédito? El microcrédito, ¿en qué le ha beneficiado usted? Pues me ha beneficiado mucho, porque antes solo contaba con una poca cantidad para invertir, y ahora, gracias a Dios y a la microempresa que me han brindado la ayuda, ofreciéndome crédito, he agrandado más. Y además le doy gracias a Kiva, porque nos ha apoyado, nos ha apoyado bastante con los créditos. ¿Entre las dificultades que ha tenido, ¿cuáles son las más relevantes en estos últimos seis meses? ¿No ha tenido dificultades? Pues gracias a Dios no, porque he ido trabajando todo el dinero, que me prestaron en Fodenik, y lo he ido trabajando. ¿Qué productos compro específicamente con el dinero que le prestaron? Pues llené más en la pulpería grano básico, vendemos carne, vendo carne, y vendo carne, cerdo, pollo, y además que entrego los productos por encargo, se vende fresco, se vende fresco, allá está la carne, aquí hay pollo, ahí está la carne, aquí hay más carne, ¿Vale?